Hola amigos, acá César y hoy les voy a mostrar un truco de supervivencia urbana que es un truco y una respuesta ¿se puede sacar chispas de un ferrocerio sin ningún raspador de metal ni cuchillo? bueno, creo que ahí se puede ver bien lo que voy a hacer ferrocerio común y corriente, tamaño normal ¿se puede sacar chispas? si uno no tiene un raspador de metal o cuchillo para sacar chispas si se puede por ejemplo con un simple pedazo de vidrio que es algo que en un ambiente urbano podemos conseguir por todos lados yo acá preparé unos niditos de yesca vidrio ferrocerio otra cosa que pueden usar otra cosa que pueden usar es piedra cualquier tipo de piedra que sea dura como el canto rodado o el sílex aquí eliminamos un poquito el humo saca chispas un poco menos que el ferrocerio y que el vidrio pero hay que encontrarle bien el ángulo pero saca y con el sílex también cualquier cosa que tenga un ángulo filoso y supere la dureza de siete sea piedra o metal va a sacar chispas y van a poder prender fuego así que ya saben si no tienen raspador de metal vidrio sílex o como les mostré con la chiquitita canto rodado cualquiera de las tres cosas sirve nos vemos el video que viene